Lucía Méndez y Victoria Rufo son dos de las grandes estrellas del melodrama mexicano, ambas han hecho carreras extraordinarias en este género, cada una tiene más de 20 telenovelas y en la mayoría de los casos han sido protagonistas, pero los personajes secundarios que tuvieron fueron antes de convertirse en las protagonistas de telenovelas, unas de las más exitosas, porque una vez que llegaron a este punto, una vez que llegaron al punto de las protagonistas, nunca volvieron a hacer un personaje secundario, si hicieron personajes especiales, participaciones especiales en ciertas historias, pero nunca hicieron un papel secundario en más de 100 capítulos como una telenovela común y corriente. Las dos han dicho en varias ocasiones que nunca harían una telenovela donde no fueran las protagonistas, esto se podría entender en Lucía Méndez porque ella tiene un ego bastante elevado, ella tiene muy claro que es una gran estrella, eso no se lo puede quitar nadie, es una gran diva de las telenovelas, tiene mucho talento y por lo tanto logró crearse una gran carrera y su ego se alimentó bastante producto de este éxito y de esta fama que le vino a raíz de su talento en las pantallas. En ella podríamos decir que es un poco más creíble escuchar estas palabras porque su carrera ella la ha manejado de esa manera con una prepotencia se podría decir, pero en Victoria Rufo no tanto porque ella se ha manejado de una manera un poco más discreta, un perfil mucho más bajo, un perfil mucho más humilde, porque también ese ha sido el estilo que ella ha manejado en sus personajes a lo largo de más de 30 años, pero aún así ella también ha dicho que nunca haría un personaje que no fuera protagonista, pero en el caso de Victoria Rufo yo no sé si tomarlo en serio o es que ella lo dice en forma de broma. Acá yo les voy a colocar pedacitos de entrevistas donde cada una de ellas ha dicho que jamás haría un personaje secundario y ustedes me van a decir en cuál de las dos creen que lo dice en serio, si Victoria Rufo o Lucía Méndez o si ambas lo dicen en tono de broma. La verdad es que si yo hago un proyecto soy protagónica o no soy, o sea yo entiendo que puedo ser protagónica madura como primera actriz y una protagónica joven, o sea como dama joven, pero si no es protagónico el proyecto conjuntamente con una dama joven que las dos seamos las protagonistas como Amores Verdaderos por ejemplo, entonces yo no puedo hacer ningún proyecto en el cual no sea protagónico, entonces pues no puedes bajar de ese nivel. Yo creo que Lucía Méndez si lo dice totalmente en serio y Victoria ahí me confunde porque ella lo dice con una forma que es tan inocente que uno no sabe si está mintiendo o lo está diciendo en serio porque ambas son tan grandes estrellas que uno podría creer que sí, que tienen el ego tan grande que no aceptarían un personaje secundario, porque si bien Victoria Rufo ha hecho personajes protagónicos compartidos como Triunfo del Amor, Citas Ciegas o Abrázame muy fuerte, ella era la más importante, está bien que Maite Perroni, Araceli Arámbula o esta otra chica de Citas Ciegas eran protagonistas, pero ellas eran chicas jóvenes, eran el protagónico joven y Victoria Rufo tenía un peso mayor, tenía el primer crédito porque ella tiene una carrera mucho más amplia. Lucía Méndez casi nunca ha hecho esto, ella casi nunca ha compartido, creo que nunca ha compartido el protagónico sino que ha hecho participaciones especiales como pasó en Mi Pecado donde ella interpretaba a Inés pero sólo participó en ciertos capítulos y luego sale porque si ella no se va a lucir a lo largo de todos los capítulos entonces prefiere no salir sino solamente una pequeña participación. Ahora que vieron estos clips comentenme ustedes si creen que ambas lo dicen muy en serio o creen que simplemente lo dicen en tono de broma porque cada una podría aceptar perfectamente otro personaje pero yo creo que es difícil a Victoria Rufo por ejemplo le han ofrecido más personajes porque siento que Victoria Rufo también ha aceptado muy bien su edad, ha aceptado que ya ella puede hacer otros personajes, puede ser la abuela, puede ser la protagonista como en Corona de Lágrimas pero también puede ser la abuela y en cambio Lucía Méndez ella ha dicho que jamás va a hacer personajes así de abuela, que ella jamás haría personajes como los que hizo Sara García porque ella tiene otro estilo, ella tiene otro prototipo, puede ser una señora también ya bastante grande pero tiene un estilo más jovial, es una mujer más moderna, es una señora del 2022, no es lo mismo que una señora de los años 80. Ambas son íconos del melodrama latinoamericano y está perfecto si no quieren hacer otros personajes que no sean protagónicos aunque es una lástima para nosotros como público porque ambas son muy buenas y siempre se van a lucir en cualquier personaje que hagan y nosotros vamos a disfrutar de su talento. Los voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios así que díganme sus opiniones sobre estas declaraciones que siempre han dicho o que en varias ocasiones han dicho Victoria Rufo y Lucía Méndez.